Luego del desfile cívico en honor a Hermenegildo Galeana, el alcalde Yacir Deloya Díaz, acompañado por el representante del gobernador Héctor Astudillo Flores, Mario Moreno Arcos y demás funcionarios, inauguraron la edición 25 del expoferio Tecpan 2019. Al cortar el listón inaugural, el contingente recorrió cada uno de los stands de esta feria, donde se instalaron ganaderos, representantes de empresas del ramo de la agricultura, de la gestión pública y de las cadenas productoras del coco, mango, plátano y café. Durante el recorrido, las autoridades conocieron de cerca el proceso que utilizan los microempresarios para la elaboración de sus productos y de cómo utilizan diversos medios para poder llegar al mercado. En entrevista, el alcalde Yacir Deloya agradeció la presencia de las personalidades que estuvieron en la inauguración de la feria. Hoy de manera oficial se hace la inauguración de esta 25 edición de la expoferia Tecpan, estoy muy contento, hay diferentes invitados que hoy hacen el honor de acompañarnos y de ser testigos de que esta feria va a ser una feria distinta que se le va a ofrecer a todos los tecpanecos. Por su parte, la diputada federal Maricarmen Cabrera Lagunas señaló que este tipo de eventos se le debe de dar la importancia necesaria porque es la oportunidad de los productores de exponer lo que trabaja. Estoy feliz de estar aquí acompañando a mi amigo Yacir Deloya en esta inauguración de Feria, una de las mejores ferias en toda la Costa Grande y estoy convencida que este año va a ser una de las mejores, sobre todo por la muestra gastronómica cultural que ya lo dijo el presidente. Ahorita estamos recorriendo la muestra de ganado, excelente ganado. Yo invito a todos mis amigos de la Costa Grande que vengan a visitar a Tecpan de Galeana y que vengan sobre todo a la expo. Estamos trabajando con el presidente municipal, sobre todo la parte agroindustrial, que es la que más nos está llevando tiempo en estos momentos, sobre todo para mejorar el producto que hoy estamos aquí produciendo. Tecpan de Galeana es uno de los mejores productores de mango. Estamos a punto ya en mayo de inaugurar un proyecto sumamente importante que va a ser para exportación de mango y sobre todo la procesadora de mango. Vamos a estar trabajando con el coco, vamos a estar trabajando con el plátano, estamos trabajando con los caminos rurales, ya el presidente y yo estuvimos visitando la parte alta de la sierra, estamos trabajando con el tema de la pacificación, pero lo que más nos interesa es pacificar para que ya no haya violencia, haya más turismo y podamos tener mayor desarrollo en la Costa Grande. Por otro lado, el secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, Mario Moreno, sostuvo que la Costa Grande tiene mucha riqueza y mediante estas actividades se incentiva a seguir creciendo, donde el gobierno debe participar de manera decidida. Bueno, primeramente aprovecho nuevamente que me den la oportunidad para externar un saludo cordial y afectuoso del gobernador del estado, el licenciado doctor Asturillo Flores, al pueblo de Tecpan, refrendarle al presidente el compromiso y a todo el pueblo de Tecpan el compromiso del gobernador de seguir trabajando hombro con hombro. Bueno, nos da mucho gusto ver recorrer en estas instalaciones de esta feria, cómo el ganado ha ido mejorando de manera considerable, hoy vemos cómo le están dando un plus, cómo le están dando un valor agregado al producto que produce este municipio y sobre todo la región de la Costa Grande, ¿no? Creo que es algo que el gobernador tiene bien claro y que va a seguir impulsando a favor de la gente de la Costa Grande. El recorrido concluyó con una comida que se ofreció a invitados especiales. Con imágenes de Servando Omeyín, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. Luego del... De lunes a viernes, 8 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!